de la comunidad LGBT presentaron una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral, esto por supuesta usurpación de identidad en el proceso electoral. Miembros de la comunidad LGBT y activistas han presentado una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral denunciando casos de usurpación de identidad de género y candidaturas apócrifas en los municipios de Agualulco, Villa de Arista y Vanegas. Esta acción, llevada a cabo el pasado viernes 26 de abril, tiene como objetivo principal salvaguardar la legitimidad y autenticidad de las candidaturas durante el proceso electoral en curso. El motivo por el cual estamos aquí, más que nada, creo que uno es la indignación que todas las personas trans y de la diversidad sentimos ante lo que se está viviendo, obviamente en el Estado, se procesó 23-24. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.